La hojita, va la hoja, puede pasar, la parayá, parayá, corajá, parayá, corajá, por lo menos quiero hablar cuáles son los temas de la parayá, ¿está bien? ¿Cuáles son los temas de esta parayá que viene esta semana? Tiene muchos puntos. Punto número uno, la rebelión de coraj, datán y avirán y los 250 del pueblo. Coraj era la tribu de Levi, datán y avirán, de Rehubén, ¿está bien? Y los 250 del pueblo, avirán de todos. Este grupo se revela a Moshe, tenemos que entender por qué. Punto dos, intento de Moshe de dialogar con coraj, datán y avirán. Moshe que intenta convencerlo de que no se haga la rebelión. Punto tres, la prueba de los inciensos para los 250 del pueblo. Bueno, que cada uno traiga su incensario, y el que determinó Dios va a ser el elegido. ¿Quién traía normalmente el incensario? El incienso. ¿Quién traía el Ketorit? Israel, Levi, Coen, ¿quién? Coen. Sería algo aparentemente contra los coenín. El dolor de Moshe ante la acusación y la apertura de la tierra que se traga vivos a coraj, datán y avirán, junto con sus familias y pertenencias. Guau, hay que entender por qué le dio el castigo este, por qué se lo tragó la tierra a coraj. Los hijos de coraj se salvaron, después vamos a ver, si no te llego. La muerte de los 250 del pueblo ante un fuego que sale de parte de Dios. Ah, los 250 no murieron, no se los tragó la tierra, no. Bajó un fuego del cielo, ¿por qué el castigo fue diferente? Hay dos grupos. Acusación del pueblo a Moshe y a Aarón de que ellos han calzado la muerte de los 250 individuos. Ah, encima, entonces no termina la cosa, pensamos que terminó bien. Ahora viene y dice, Moshe y Aarón, ¿por qué mataron a los 250? Moshe y Aarón no habían hecho nada. Bueno, enojo de Dios contra el pueblo y comienzo de la plaga. Entonces empezó una plaga. ¿Por qué Dios se enojó? Porque este pueblo siempre se queja y encima se le quejan a Moshe y a Aarón. Empieza la plaga. Moshe envía a Aarón para que se pare con el incienso entre los vivos y los muertos. Y así se va a detener la plaga. O sea que Aarón, que lo acaban de acusar, lo defiende. Y gracias al incienso de Aarón, que hablaban que el incienso de Aarón no, o que él estaba mal, se salvó la vida. Entonces todavía queda de quién era el elegido. La prueba de la vara florecida para comprobar que Aarón y sus hijos fueron los designados por Dios para salir del santuario. O sea, vemos que había un majloque de si estaba bien la elección de Aarón. ¿Y quién es el que lo eligió Aarón? Ayer. Entonces quizás la última prueba fue así. Pongan cada uno una vara de cada tribu. La vara que florezca es el elegido. Y floreció la de Aarón. Reafirmación de la tribu de Leví para servir en el santuario. ¿Ustedes por qué reafirmación? Porque acá fue toda la pelayá, fue como una que vinieron a contradecir al tema de Aarón y los Leví. Y su cuidado. Y las asignaciones que el pueblo debe entregar a los Leví y a los Kohanim por el servicio en el santuario. Estos son todos los temazos. Hay un montón de temas. Obvio que el tema que vamos a elegir... ¿Qué tema quieren que elija? Yo tengo el que elegí, pero si quieren... Me parece el más importante de la pelayá es lo que pasó con Cora, la Tama de Viráam y los 250. También está el segundo. El segundo tema es la plaga que pasó después. Y después son más temas técnicos. O sea, entre esos dos temas hay los dos temas centrales para estudiar. ¿Y hay mitzvot en esta...? Eh, vemos que vamos a ver. Creo que no trae... No hay. Ulay puede hablar de los Leví y los Kalim. Hay que ver. Por supuesto. Gracias.